He despertó de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Y qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te ha doblé, y olvidarte no puedo Dicen que para conseguirte, necesito una fortuna, que debo bajar al cielo, la santa Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Y qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te ha doblé, y olvidarte no puedo ¿Y qué sobra quien me quiera? Pero a ninguna me importa, solo pienso en tiburera ¡No! 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 ¡ Gracias por ver el video.